El refuerzo más importante para la temporada 2014 de Independiente Santa Fe es un viejo conocido de la Casa Roja, el venezolano Luis Manuel Seijas, quien viene procedente del fútbol de Ecuador. Después de pasar por Bélgica y Ecuador, Luis Manuel Seijas se vuelve a vestir con el rojo de Independiente Santa Fe. Para el venezolano regresar a Bogotá es volver a su hogar. Creo que no había estado tan feliz como en este momento de volver a un lugar que considero mi casa. Jugar en el estándar de Lieja le dejó muchas experiencias. Conocer muchos lugares, jugar una copa como la Europa League, llegar a cuartos de final, te deja cosas que te quedan y te hacen obviamente mejor jugador, mejor persona. De su paso por el Deportivo Quito prefiere no acordarse. Son cosas que uno tiene que vivir, se aprende de todo y por algo no vine en junio y por algo estoy llegando hoy acá. Uno de los momentos que más recuerda del volante en Santa Fe es el del 12 de diciembre del 2010, cuando en medio de lágrimas y de una lesión tuvo que dejar el campo. Su equipo ese día perdió la clasificación a la final en el último minuto. Vengo por revertir ese momento. Wilder hoy lo tengo de este lado, así que por lo menos por ahí estoy tranquilo, así que con muchas ganas. El primer reto a su regreso a Santa Fe será aportar para que el equipo supere la primera fase de la Copa Libertadores en la que enfrentará al Morelia mexicano.